Cuando me entregaste tu cariño Me juraste en la intimidad Que por siempre serías mía Con todo tu corazón Por favor no digas nada A tu oído murmuré Tú siempre serás mía Y solo tuyo seré Siempre serás mi primavera Mi compañera, cariño Siempre serás tú la primera A quien yo quiera, cariño Soy el más feliz del mundo Y dueño de tu querer Tú siempre serás mía Y solo tuyo seré Siempre serás mi primavera Mi compañera, cariño Siempre serás tú la primera A quien yo quiera, cariño Siempre serás mi primavera Mi compañera, cariño Siempre serás tú la primera A quien yo quiera, cariño Mi compañera, cariño